Le tengo buenas y malas noticias. Primero deme la buena noticia. Le quedan 24 horas de vida. Si esa es la buena noticia, ¿cuál es la mala? Que olvidé hablarle a Jen. Doctor, todas las mañanas hago del baño a las 7 de la mañana. ¿Y cuál es el problema? Pues que me despierto a las 8. Tengo que decirle que tiene las horas contadas. Doctora, ¿y qué puedo hacer para alargar más mi vida? Pues contar más lento. Doctora, ¿voy a tener cura? ¡Claro que sí! Cura, misa, flores, carroza, café y hasta mariachis. Usted no se preocupe. Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita. ¿De tórax, doctora? No, te paro, ¿verdad? No, te paro, ¿verdad? ¿De tórax, doctora? ¿De tórax, doctora? Segunda. Gracias por ver el video.